Inspiradas en el ejemplo de Vilma Espín, las granmences han estado siempre donde la revolución las necesita. Como parte de las actividades, para celebrar el aniversario 64 de constituida la Federación de Mujeres Cubanas, en la provincia de Granma fueron reconocidas un grupo de féminas con una destacada permanencia en sus filas. De manos de dirigentes del partido, el gobierno y las organizaciones de masas del territorio, las federadas recibieron reconocimientos por su quehacer. Somos las mujeres, ejemplos de ternura, pasión, incondicionalidad, pero también de tesón, constancia y valor ante cualquier situación. Por eso, la revolución puede contar con este nuevo batallón de condecoradas, porque con las mujeres en Granma se pudo, se puede y se podrá. De igual forma, en la cita fueron condecoradas 22 valiosas féminas con la distinción 23 de agosto, máximo reconocimiento que entrega la Federación a sus integrantes y directivas sobresalientes. Las granmenses recordaron también a Vilma mediante anécdotas en un emotivo conversatorio con mujeres que tuvieron la posibilidad de acompañarla en varios momentos de su vida. Mujeres vencedoras de imposibles, capaces de realizar sustanciales aportes en cualquier esfera de la sociedad cubana. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.